Tengo la obligación de decirles que esta agrupación no nació hace poco, tampoco nació hace mucho, pero acompañamos desde aquella fecha importante donde Sergio Massa decidió enfrentar al gobierno nacional que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que decidió junto también ese mismo día enfrentar al gobierno provincial de Daniel Scioli y ese mismo día también enfrentar a algo así como a 120 o 115 o 125 intendentes de la provincia de Buenos Aires, allá era aproximadamente mediados del 2012, 2012-2013. Todavía no había nombre que ponerle a esto que surgía. Y Sergio y otros compañeros que ahora yo quiero presentar, adherimos todos a el Frente Renovador. Porque Sergio tiene lo que no tienen, lo que no tiene Daniel Scioli. Daniel Scioli, él ahora hace la vez de la victoria, intenta cantar la marcha que yo creo que no la debe todavía haber aprendido. No tiene lo que sí tiene Sergio. ¿Y qué es lo que tiene Sergio? Esto que yo decía hace un momento. Tuvo la valentía, la decisión, la hombría, las ganas, el coraje, la voluntad de decirle a la Presidenta de la Nación, yo te enfrento y te gano. Le dijo a Scioli, no te animaste a estar conmigo, porque Scioli hasta el día anterior, al cierre de las listas, le dijo, Sergio, hagámoslo juntos, yo te acompaño. Y la verdad, conociéndolo, yo lo conozco a Daniel Scioli, nunca tuvo ninguna certeza de qué es lo que él debe hacer o que quiso hacer. No tiene voluntad, no tiene jerarquía, no tiene ideales. Y no se puede ser peronista, hacer la vez de la victoria o cantar la marcha, si uno no tiene convicciones. Daniel Scioli no tiene convicciones. Ha pasado, han pasado ya 8 años de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires y en verdad, yo también creo, como Sergio, y como muchos de los que hemos conversado, creemos que ha sido, creo que ha sido, el peor gobernador de nuestra historia reciente, de esta democracia que tiene apenas 30 años.